¿Sufres una enfermedad cardiovascular, eres diabético o tienes una enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal o una patología psiquiátrica que te hace tomar medicación? Soy Alejandro Blanco Aoy, tu enfermero de emergencia y esta botella de agua puede salvarte la vida. Los videoconsejos de hoy, en nuestro videoblog, vamos a hablar de la patología más frecuente a las personas sensibles a las altas temperaturas, que es el golpe de calor. El 20% de mortalidad tiene el golpe de calor y en España en el año 2003 se cobró 141 vidas en la ola de calor. ¿Qué es lo que ocurre? En los ambientes que superan los 30 grados, sobre todo los 35 grados, nuestro cuerpo va acumulando calor. Pero claro, nosotros somos organismos, somos seres vivos que tenemos que tener una temperatura constante de 35 y 37 grados y medio. ¿Y para eso qué ocurre? Que nuestro sistema nervioso central tiene que autorregular la temperatura con un proceso que se llama termorregulación. Tres acciones fundamentales. La primera, la radiación. Emitimos el calor al ambiente, solamente por la diferencia de temperatura, supone un 60% de la capacidad de regular esa temperatura hacia el calor que tenemos. La siguiente, la evaporación del sudor, un 25% en condiciones normales. Y la última, la convección, que es solamente por tocar otro material. Por ejemplo, la piel en contacto con el aire o en contacto con agua o en contacto con cualquier otro sólido. Pues bien, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo para hacer esa termorregulación necesita aumentar el trabajo. Se pone en estrés. Y a más temperatura, más trabajo. Y tenemos que tener en cuenta cuando el ambiente supera los 35 grados que la capacidad de radiación y de convección desaparecen. ¿Por qué? Porque ya el ambiente está a la misma temperatura o más que nuestro organismo. Y el proceso de evaporación de sudor es el más importante en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que nos ponemos a sudar de manera masiva, de manera profusa. Y al sudar, si no estás bien hidratado, si no estás con compensación metabólica suficiente, puedes sufrir una deshidratación. Personas sensibles, como personas que tengan una patología asociada, cardiópatas, o personas que toman fármacos que le hacen bajar la tensión arterial, como diuréticos o antihipertensivos, o personas que por su condición física tienen comprometido ese trabajo, por ejemplo obesos o por ejemplo embarazadas. O niños, por ejemplo, que tienen una capacidad de compensación limitada, tienen poco agua de reserva y entonces enseguida esa evaporación les lleva al problema de la deshidratación. ¿Qué ocurre entonces? Que empiezan a acumular calor. Su cuerpo empieza a aumentar la temperatura, superan los 38 grados y se meten ya en ligeros problemas, pero cuando llegan a 40 o 41 grados centígrados de temperatura interna, sufren un problema que puede ser mortal. La mitocondria deja de funcionar, las proteínas se desnaturalizan. Si ves una persona que tiene mareos, convulsiones, calambres musculares, desorientación, confusión en un ambiente muy cálido y no tiene sudoración, puede estar seguramente sufriendo un golpe de calor. Muy importante que primero actives la cadena de supervivencia, como en todos nuestros videoblogs. Llama al 112 para que los enfermeros expertos en emergencias acudan a ayudar al paciente. Segundo, aíslale de la fuente del calor. Si está el sol, le pones a la sombra. Si está en un sitio caluroso, le pones en un sitio refrigerado. Tercero, importante, refrigérale. Humedecele la piel con agua, cuidado con la diferencia brusca de temperaturas. Y cuarto, muy importante, dale agua, dale, hidrátale. Prevenir el golpe de calor es muy sencillo. Es evitar hacer ejercicio físico en las horas más calurosas del día. Es evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día. Y es hidratarse de manera continua. Este simple gesto puede salvarles la vida. Recordar que la prevención en la emergencia es la acción más importante porque evita el accidente. Cuidaros y si no sabéis cómo, preguntar a la enfermería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!